Hoy es el Día Mundial del Peluquero, saludo a mi peluquero Cristian, que me pela, saludo. Los hombres siempre se pelan con la misma gente toda la vida. Sí, toda la vida. ¿Verdad? Yo tengo de los 13 años. Con Cristian. Con Cristian. Ya, está. Excelente. Saludo a Cristian. Un día en el que se rinde homenaje a esa persona encargada de mejorar nuestra apariencia física y cuidado personal. Sí. Los peluqueros, peluqueras y barberos, conocidos igualmente como estilistas, son unos auténticos encargados de las tendencias de la belleza, aplicando técnicas novedosas y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados, teniendo en cuenta los gustos y preferencias, claro, de sus clientes. Estos estilistas también sirven como terapeutas, pues cuando vamos a donde ellos muchas veces nos desahogamos, tomamos consejos y hasta lloramos. Ir al peluquero es parte de la rutina tanto de los hombres como de las mujeres. Sin embargo, las experiencias pueden ser muy distintas, pues cuando se trata de una mujer, viene siendo algo como... Cuéntame, ¿qué te vas a hacer? Mira, yo quiero cortarme el cabello así como muchas capas, entonces yo quiero que se note que me lo corté, pero que el cambio tampoco sea muy agresivo, ¿tú me entiendes? Sí, sí, ok, te corto entonces las puntas. No, o sea, es un poco más de la punta, pero tampoco me corté mucho porque yo lo quiero largo, o sea, yo quiero como el corte de Rachel and Friends, pero que quede más largo. Pero tampoco que sea demasiado largo, o sea, ¿tú entendiste? Madre, es verdad, las mujeres son así. A diferencia de un hombre cuando va al balbero, es algo como... ¡Ey! Dime a ver, Ramón. Todo bien, ¿qué le hacemos? ¿Lo mismo de siempre? Sí, hombre, lo mismo de siempre. Ya. Eso es todo. El Día Mundial del Peluquero se originó en el siglo XVII, cuando la profesión del peluquero era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino. Sí, bueno. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas, utilizadas por la nobleza. ¡Paino! ¡Paino, man! Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride, debido a la santificación de Luis IX, rey de Francia, por parte de la Iglesia Católica. Sí, qué rándome. Durante su reinado, él jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre. ¡Ay, qué bien! Y guantándolos con caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo, un símbolo de tal distinción. ¡Ay, qué bien, por Luis IX! ¡Qué bien! Hoy, Día Mundial del Peluquero, planifica ese corte de cabello, esa visita al salón, o atrévete a hacerte ese cambio de look que siempre has querido. ¡Yeah! Eso fue todo por este Día Mundial del Peluquero. Cuéntanos en las redes sociales a TMB1033. ¿Cuándo fue la última vez que visitas del peluquero? Hace un mes. Yo fui ayer. No, no me acuerdo. Hace mucho. Es que yo no voy al salón. Yo en mi casa, yo me la voy y que se seque eso. Salón Zeni. Yo me lo lavo en mi casa casi a diario. Zeni Beauty, me gusta. Zeni Beauty. ¡Ah, está chulo! ¡Zeni Beauty! ¡Zeni Beauty! ¡Zeni Beauty! Lo voy a pensar. Pero es que cuando tú tienes el cabello con técnicas de color como la mía, hay que ir obligado a darte ciertos tratamientos profundos que tú no... ¿Qué tú sabes? Que te tienes que poner en el secador. Entonces yo no tengo secador en mi casa. Entonces yo tengo que ir. Y antes he llevado una o dos veces al mes hasta que se me comenzó a caer el cabello. Entonces estoy yendo casi semanal. Me está llegando un negocio a la cabeza con Zeni Beauty. ¡Zeni Beauty! Llevándolo como a mi forma de ser. Claro. Es básicamente, aquí venimos a tratar de preservar lo más saludable posible tu cabello. O sea, ahí no se va a hacer vaina de que detinte, que se o que... No, no, no. Tu cabello natural, nosotros te lo cuidamos. ¡Exacto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú ves! ¡O de emprendimiento ha salido de aquí! ¡Muy bien! Nadie va a ir, pero bien. ¡Zeni Beauty! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo es que no? No, claro que sí, que a la gente le gusta mucho inventar... ¡Yay! No, es todo el mercadeo ahí, eso fue una conversación. Mana, eso sí es verdad. Eso tú sabes venderlo, listo. Ya. Bonitas redes, bonito nombre. Tú creas una cultura de eso. Sí, hombre, porque a la mujer... Yo deduzco, de las veces que fui de pequeño con mi madre al salón, que a la mujer le gusta ir al salón por la cultura que hay. Es como un desahogo femenino de todo el mundo, como cabrando. Mi madre me... Es como el spa. Exacto. El spa económico. Fíjate. Es que el spa es eso. Dique económico. Ay, qué rico un spa. Sí, es verdad. No, el salón es caro. Creo que estoy hablando, el salón es carísimo, yo gasté más... Bueno, no hablamos. Y es un asunto que se vuelve... O sea, semanal. O sea, tú vas, ¿dónde ves el salón? No hablamos de eso. No hablamos de eso, que así empezamos el programa hablando de mis malas decisiones. Ay, quiero una cervecita. Bueno, pero en fin, señores, hasta aquí The Morning Beat. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Gracias a nuestros peluqueros, a la gente que participó en Coffee Break, recordando cosas que deberíamos traer para atrás y que los emprendedores estén en sintonía. Y esas canciones de carretera, ¿verdad? Que fue muy chulo el programa. Sí, me gustó. Ya agregué un par ahí a mi playlist. Paferísimo. Bueno, quédense en sintonía con la 103.3. Por ahí viene What the 4 y después Raisa y la buena música que caracteriza esta emisora. Así que... Bye, bye. Chao. Espera, no hagas eso. No te muevas. Eso duele. Si te quedaras quieto, no te dolería. Si no te hubieses escapado, no hubiese...